Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados y público en general. La suscrita diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach, presidenta de la Comisión de Cultura y representante legislativa del Partido Revolucionario Institucional e integrante de la Honorable Décimo Séptima Legislatura del Estado, con la facultad que me confieren los artículos 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y con sustento en los artículos 140, 141 y 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 36 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, me permito presentar ante esta Honorable Legislatura del Estado de Quintana Roo para los efectos legales correspondientes, la iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, misma que se sustenta de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial y los hombres y los niños la otra mitad, por lo que la igualdad de género, además de ser un derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas con pleno potencial humano y capaces de desarrollarse de forma sostenible. Un estereotipo de género es una visión generalizada o una idea preconcebida sobre los atributos o las características o los papeles que poseen o deberían poseer o desempeñar las mujeres y los hombres. Un estereotipo de género es perjudicial cuando limita la capacidad de las mujeres y de los hombres para desarrollar sus capacidades personales, seguir sus carreras profesionales y o tomar decisiones sobre sus vidas. Los estereotipos de género se refieren a la práctica de atribuir a un individuo, mujer u hombre, atributos, características o roles específicos por la sola razón de su pertenencia al grupo social de mujeres u hombres. Los estereotipos de género son ilícitos cuando dan lugar a una o varias violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En nuestro país, el derecho a la igualdad de género está plasmado en el artículo cuarto constitucional, mismo derecho que en el año 2006 se concretó en la creación de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres como ley reglamentaria. Esta ley representa en muchos sentidos la formalización de los logros alcanzados en la larga lucha contra la discriminación y en favor de la igualdad entre mujeres y hombres mexicanos. Y por primera vez sienta las bases jurídicas para la coordinación, colaboración y concertación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la igualdad sustantiva, eliminando toda forma de discriminación basada en las diferencias sexuales. Quintana Roo hizo lo propio, publicando el 6 de noviembre de 2009 en el periódico oficial la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo, con el objeto de regular y garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, mediante los mecanismos institucionales y de aceleramiento para la igualdad, así como a través de las políticas públicas de equiparación que permiten en el Estado la materialización de la igualdad sustantiva o real en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, la realidad es que las desigualdades entre hombres y mujeres aún existen, debido entre otras causas, a la existencia de estereotipos de género, mediante los cuales esperamos que de cada género un determinado comportamiento, una forma de ser, una expresión, apariencia o vestimenta definida. En este último caso, tradicionalmente y salvo escasas excepciones, las mujeres han usado falda como prenda de vestir exclusiva y los hombres pantalón. De esta manera, al implementarse en las instituciones educativas el uso de uniforme escolar en el siglo XIX, primero en Europa y después en México, el uso de la falda fue obligatorio para las mujeres y el pantalón para los hombres, por lo que la tradición impuesta para Quintana Roo fue que en las escuelas las niñas usen falda y los niños pantalón. Lo anterior, sin importar el libre desarrollo de su personalidad. Hay estudios que revelan que el uso obligatorio de falda escolar se pueden identificar situaciones de desigualdad de género. Existen numerosos casos en los cuales estudiantes usando falda habían experimentado diversas actitudes por parte de sus compañeros, como levantarles las faldas, verlas por debajo de las escaleras, tocar sus piernas, usar un espejo atado a los zapatos para ponerlos cerca de ella, entre otras. La imposición del uso de falda implica una violación y falta de reconocimiento de un derecho fundamental que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad del ser humano. Tristemente, las niñas desde temprana edad han tenido que desarrollar estrategias como usar un short para protegerse si llevan falda o vestido y que deben estar alertas porque al entorno escolar, al ser muchas veces sexista, no es seguro para ellas. Desde muy pequeñas, las niñas ensayan a usar pantaloncitos cortos o mallas bajo la falda, aún en época de calor, con incomodidad y sudor, para dificultar el acoso tanto de otros niños, de docentes y de adultos por la calle. En otras naciones, como Ecuador y España, Francia, Irlanda y otras más, a partir del 2018, se ha logrado un cambio positivo, permitiendo la elección de sus estudiantes sobre el uso de falda o pantalón para su uniforme. El pasado 3 de junio de 2019, a través de un boletín número 87 emitido por la SEP, se emitieron los lineamientos para el uso de uniforme neutro en las escuelas públicas de la Ciudad de México, informando que el uso de falda o pantalón en las escuelas de educación básica será de libre elección y en ningún caso podrá restringirse. En este comunicado, la autoridad expresó que la elección del uniforme escolar es un acto de plena libertad que fomenta un trato equitativo sin discriminación dentro de los planteles educativos. En este mismo tenor, el Congreso de Guanajuato exhortó a la titular de la Secretaría de Educación de su Estado para que lleve a cabo las acciones necesarias a fin de implementar en todas las instituciones educativas la utilización de uniformes escolares neutros para que las niñas y adolescentes mujeres tengan la oportunidad de elegir entre el uso de pantalón o falda. Manifestaron que sabedores de las desigualdades y formas de violencia hacia los derechos de las niñas, niños y adolescentes tenían un carácter histórico que les tocaba derrumbar. Asimismo, tendrían que orientar a las instituciones para que actúen con perspectiva de género y con perspectiva de infancias, buscando siempre la igualdad y equidad entre las niñas, niños y adolescentes guanajuatenses en todos los ámbitos de su desarrollo. En este mismo tenor, señalaron que el uso obligatorio de uniformes escolares diferenciados por género seguía siendo una realidad en las escuelas de la entidad y que las exigencias de vestimenta en las instituciones educativas de nivel preescolar, primaria, secundaria o medio superior iban en contra de la debida promoción de la equidad de género y de la igualdad sustantiva. En septiembre del presente año, el Congreso de Sonora aprobó por unanimidad una reforma a su ley de educación que garantiza la igualdad de género, en donde resaltó la importancia de combatir las brechas de desigualdad como estereotipos y roles de género, por lo que subrayó que las niñas y las jóvenes podrán disponer libremente del uso del uniforme escolar. Parte de su argumento fue que todas las mujeres estudiantes del Estado tienen derecho a llevar pantalón como prenda oficial si así lo desean. Lo anterior beneficiará para reducir el acoso a las niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes, la libertad de juego, el derecho a no ser discriminado, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral y al derecho de una vida libre de violencia y a la integridad personal. Con base a estos antecedentes se concentra la primera parte de la propuesta de este proyecto que busca insertar la figura de uniforme neutro como una estrategia de igualdad que consiste en la libre elección de los estudiantes de Quintana Roo, tanto de escuelas públicas como privadas, de vestir falda o pantalón del uniforme escolar contribuyendo al combate de los estereotipos de género, mediante los cuales se promociona un determinado comportamiento, una forma de ser, una expresión, una apariencia o vestimenta definida, dicha figura se apega al control de constitucionalidad y al principio de convencionalidad. Este último atiende la Convención Americana de Derechos Humanos que a la letra suscribe lo siguiente. De acuerdo con la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá condicionar el ejercicio de los derechos de la niñez y adolescentes. Sin embargo, según la encuesta nacional sobre discriminación de 2017, el 22.5% de las niñas y niños opina en el país que sus derechos se respetan poco o nada. Las infancias también están protegidas a nivel internacional. Quintana Roo cuenta con la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, donde se enuncia el derecho a la identidad. Nuestro país también adoptó desde 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce los derechos humanos de las personas menores de 18 años y en el artículo 28 establece que la educación deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad. Los uniformes neutros podrían contribuir a esta garantía para la niñez. Compañeras diputadas y diputados, recordemos que los derechos son interdependientes, entonces el uniforme impuesto u obligado viola el derecho de la identidad a decidir sobre su cuerpo al expresarse libremente y puede ser discriminatorio. La forma de vestir es parte del libre desarrollo de la personalidad. Por otra parte, como segunda parte de esta reforma integral a nuestra Ley de Educación Estatal, se encuentra que la autoridad estatal deberá instrumentar estrategias dentro de las instituciones educativas públicas y privadas para eliminar estereotipos de género que causen desigualdad y discriminación que tengan que ver con formas de vestir, corte o color de cabello, apariencia, actitudes y creencias, entre otras, durante la educación básica y media superior. Tradicionalmente a los niños sólo se les permite portar cabello corto, mientras que las niñas pueden portar el cabello largo. Cuando es el estereotipo social, en este caso relativo al género, el que regula el ejercicio de algún derecho, inevitablemente se termina por vulnerar los derechos. Mediante un comunicado publicado el pasado 19 de agosto del presente año, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación informó que en este nuevo ciclo escolar 2022-2023, y dado que se trata del regreso 100% presencial de la mayoría de los niños tras el confinamiento por COVID-19, se va a priorizar el respeto a la identidad. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación mostró su rechazo contra las escuelas del país que se oponen a que sus alumnos asistan a clase con el cabello largo o teñido de colores y pidió, de ahora en adelante, se respete la apariencia de los estudiantes. El organismo aseguró, además que el 3 de enero al 15 de agosto, recibió un total de 487 casos relacionados con peticiones de jóvenes estudiantes de secundaria preparatoria y universidades, a quienes se les negó la entrada, permanencia y o regreso a los planteles por el estilo o color de cabello que portaban. Como legisladora, mi deber es hacer todo lo que esté a mi alcance para proteger los derechos humanos, para transitar hacia un mundo en el que el género y la sexualidad ya no sean una fuente de desigualdad ni de estigma. Sólo así podremos hablar de libertad y dignidad. En este sentido, mi propuesta va encaminada a reivindicar el derecho de niñas y adolescentes a la igualdad y no discriminación en todos los ámbitos en los que se desarrollen, incluyendo el espacio escolar. Por todo lo antes expuesto y fundado y en ejercicio del derecho que me atribuye la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Quintana Roo, tengo bien a someter a la consideración y trámite legislativo de esta honorable soberanía popular la siguiente. Iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo. Primero, se reforman los artículos 16, 70, 105, 129 y 157 de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo para quedar como siguen. Artículo 16, la educación impartida en el Estado de Quintana Roo se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en todos los ámbitos de gobierno de este Estado. Además, responderá a los siguientes criterios. Sexto, será equitativa al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, para lo cual combatirá las desigualdades socioeconómicas, regionales, decapacidades, los estereotipos y roles de género. Respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y ofrecerá a todos los educandos una educación pertinente, que asegure su acceso, tránsito, permanencia y, en su caso, egreso oportuno en los servicios educativos. Artículo 70. Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación, con pleno derecho a desarrollar sus potenciales de forma activa, transformadora y autónoma. Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a, tercero, recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de su personalidad, por lo que podrán elegir libremente el uniforme de su preferencia. Artículo 105. Las autoridades educativas estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona con equidad y excelencia, entre otras, las siguientes acciones. Décimo cuarto, establecer de acuerdo con la suficiencia presupuestal la entrega gratuitas de uniformes opcionales, falda, bermuda o pantalón, y útiles escolares, mochilas, calzado y anteojos para estudiantes de educación básica. Artículo 129. Los particulares podrán impartir educación considerada como servicio público en términos de la ley general y esta ley en todos sus tipos y modalidades, con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que otorga el Estado, conforme a lo dispuesto por el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley general, esta ley y además disposiciones jurídicas aplicables. La adquisición de uniformes y materiales educativos, así como actividades extraescolares, no podrá condicionar la prestación del servicio público referido en esta ley. Los educandos, las madres y padres de familia o tutores, tendrán el derecho de adquirir los uniformes o materiales educativos con el proveedor de su preferencia, y los estudiantes tendrán libre disposición sobre el uso del uniforme escolar. Artículo 157. Son infracciones de quienes presentan servicios educativos. Vigésimo tercero. Condicionar la prestación del servicio público de educación a la adquisición de uniformes y materiales educativos, al uso tradicional y estereotipado del uniforme escolar, de acuerdo al sexo de las alumnas y alumnos, así como actividades extraescolares. Segundo, se adiciona la fracción décimo octava al artículo 105 de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue. Artículo 105. Las autoridades educativas estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona con equidad y excelencia, realizarán, entre otras, las siguientes acciones. Décimo octava. Instrumentar estrategias dentro de las instituciones educativas públicas y privadas para eliminar estereotipos de género que causen desigualdad y discriminación que tengan que ver con formas de vestir, corte o color de cabello, apariencia, actitudes y creencias, entre otras, durante la educación básica y media superior. Transitorio. Primero, el presente decreto declarará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. En la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 27 días del mes de septiembre del año 2022. Es cuanto.